Hola amigos, estamos acá en Universal Studios Orlando, vamos a ver un show, no es una atracción, es un espectáculo nuevo, es lo último aquí en Universal Studios, pantalla 4K, más bien 50.000K, porque parece que lo que pasa sale y te atrapa en el escenario, la interacción con los actores y la pantalla es increíble, si viste Jason Bourne no lo vas a poder creer porque es la película hecha aquí en el show. Y aquí está Bourne Stuntacular, es increíble, Stunt, efectos especiales y espectaculares, la mezcla de efectos especiales y el show no lo puedes creer. Te voy a mostrar algunas imágenes, te vas a volver loco y cuando lo veas en vivo vas a flipar, no lo vas a poder creer. Te voy a mostrar lo que pasa un poco en la pantalla, vamos a espiar, no se puede, pero vamos a espiar igual un poquito y se los voy a mostrar y es increíble, nos vemos adentro, vamos. Bueno y aquí estamos entrando a la atracción, al espectáculo de estos pasillos que tienen todos los juegos, vemos muy poca gente en los pasillos por la pandemia, la cola habitualmente uno tiene que hacer 40, 50 minutos de cola y en estos pasillos siempre hay un entretenimiento para que uno se distraiga. En estas paredes tenemos imágenes de las películas de Jason Bourne de la saga, protagonizada por Matt Damon que interpreta a Jason Bourne, donde hay escenas de acción increíbles que están filmadas con cámara al hombro, con una música que te genera una tensión fantástica. Tenemos el auto que se usó para la primera película, donde hay escenas de escape, tenemos más fotos de escenas de la película, aquí también está la moto que se utilizó en la tercera película, donde Jason escapa con ella. Esta es una de las escenas donde utilizan este auto para escapar y en un momento caen por unas escaleras y aquí está representado ese momento con el auto apoyado sobre escaleras, ¿no? En las ventanas del auto ponen escenas de escape, está muy bien hecho, la proyección en las ventanas. Lo genial es que la proyección, como verán, no es una ventana, no es un televisor, no es cuadrado. Y está la proyección aquí, uno se entretiene mirando este tipo de cosas, mientras espera que la gente salga de la atracción y nos toque el turno de entrar a nosotros. A diferencia de otras atracciones, este espectáculo tiene horarios, porque no es una atracción, es un espectáculo con actores en vivo, entonces tiene horarios de función y si está llena tenés que venir en otro horario, por eso siempre tenés menos espera que en otras atracciones. De acá ya pasamos al ingreso, pasamos por una especie de escáner que nos revisa a ver si tenemos armas, porque estamos entrando a las oficinas del Proyecto Traestor. Aquí está el escudo en el piso. Y pasamos a esta sala, donde esperamos a que el espectáculo que está allí termine y nos toque a nosotros. Mientras en esta pantalla gigante disfrutamos una presentación que comienza mostrándote a la gente que sale y hacen como identificación de las personas, ¿no? Reconocimiento facial con la gente que está saliendo. Y luego aquí nos van a contar un poco de qué se trata el espectáculo, por si no viste la película, te cuentan un poco quién es Jason Byrne, te cuentan un poco cómo está entrenado, te cuentan de qué es lo que va a ocurrir y cómo es la persecución y qué es lo que le está pasando a él. Te cuentan ese detalle por una de las actrices protagonistas de la película. Yo aprovecho para adelantarte algo porque después, durante el show, no quiero hablar nada. Va a ser un show, es un espectáculo interactivo con una pantalla increíble, gigante, 4K, que es una definición tremenda. Parece que lo que ves está en vivo, interactúa con los actores que están en vivo, con escenografía que es realmente increíble, que entra automatizada al escenario, interactúa con la pantalla. O sea, tenemos escenografía virtual con la pantalla y tenemos escenografía real que entra robotizada. Increíble. Todo eso lo van a ver en el espectáculo adentro. Más efectos especiales, cuando un helicóptero parece que pasa por arriba nuestro, nos tiran aire, el fuego aparece, los tiros. Bueno, es realmente increíble la interacción. Es súper virtual y visual. Los dejo con la presentadora del espectáculo, Nicky Parks, que es el personaje interpretado por Julia Stiles, la coprotagonista de la película. Gracias por venir a entrar en esta situación única y análisis de la team. Frankly, no, strike back, necesito tu ayuda. Como algunos de ustedes may conocen, yo era una operadora de la CIA, quien, con la FBI, era ahora clientes. Durante ese momento, yo crossé paths con un hombre llamado David Webb. Usted probablemente ya lo conocen con su compañía, Jason Moore. Cuando se ha pasado todas las pruebas de seguridad y tener una clara para esta data, permitió me remindlo de quién o, o más importante, qué, Jason Moore es. He fue recruited out of all these special forces into a clandestine program called Treadstone. Esto fue todo para crear un equipo de perfectos secretos assassinos. Immune a un conflicto emocionado, incapaz de cuestionar orders, put out into the world as sleeper agents, esperando a codeword para levantar ellos y darles el siguiente target. I know, ¿qué podría pasar mal? Jason Moore was the perfect soldier, until he wasn't. After years of unqualified successes, he failed a mission and disappeared. We now understand that when he resurfaced, he suffered from profound amnesia. I don't know who I'm in that picture, I don't know who I am! But he retained his program-enhanced intellect and his physical training, including mixed martial arts like Jeet Kune Do and Kali. Ultimately, he came to recover some of his memory, only to discover, unfortunately, that his own government had turned on him. You're a U.S. government property. You're a malfunctioning $30 million weapon. You tortured yourself for a long time, Jason. You don't have a choice about what they did to you. It's complicated. Right now, for instance, Jason believes I'm dead, and it's best for all I'm concerned if he keeps on believing that. There may have been a time when he trusted me, at least as much as he can trust anyone. That's the trouble with spies. We all lie for a living. As for Jason, he can't afford to trust any of us. Can't say I blame him. After all, from his point of view, wherever he goes, he uncovers the vast web of complex government conspiracies. Jason Moore is still out there. I, personally, need to keep my distance. However, my new employer has developed proprietary technology. Today, you will participate in an amazing leap forward in enhanced surveillance. This prototype observation and evaluation room uses a new protocol for enhanced virtual surveillance. Once you enter the facility, you'll see what I'm talking about. For all intents and purposes, you will be right there, live, following Jason Moore wherever he goes, as he encounters danger, traverses various locations, even advances through time zones. Our AVS technology will be piggybacking onto the new office center at Langley. Part of what we need you to observe and evaluate today is that center and the new section head there, director Andrea Dipson. She says she's making it permission to bring Bourne in alive. I'd love to believe her. We'll see. And the task will not be easy, for he is a modern ninja, the epitome of deadly stealth. Jason Moore at any time might be John Michael Caine, Shilberto Doppiento, Fulma Kinev, or a host of other aliases. He's physically unremarkable. Average height, weight, and body type. Wearing generic clothing in a larger round, he might as well be invisible. Depending on your panel, he prefers to wear a simple t-shirt, hoodie, or jacket, trying not to call attention to himself, which also means he rarely carries a firearm. Also mentally enhanced, he speaks multiple languages, and while in hiding, works odd jobs strictly for cash in order to go undetected. Occasionally, he resorts to street fighting to earn some untraceable cash. The pain may be good, but by displaying his extraordinary hand-to-hand combat abilities, he risks making himself more noticeable, and therefore, more vulnerable. This concludes your briefing. Now, permission? Find BORN, which with the APS would be easy to do. Then, observe. But do not engage. Be careful, as you will be right in the middle of the action, feeling like you are the eye of this railing camera. It's quite possible assassins may be involved. Assets, as the agency calls them. But let's open up. I'm counting on Director Dixon to do the right thing, as juicy BORN is critical to our country. I believe he should be allowed to continue to uncover more of the truth, and to do so without being determined in the extreme of Jesus. Everybody, guys, let's go. Let's go. Woo! Woo! Jason Bourne was the ultimate spy assassin, a covert agent of this black ops arm of the CIA. When he uncovered their crimes, he became the enemy. Thank you for joining this mission. It's time to discover the truth, surveil, and be careful. I leave you to it. At this time, BORN remains on the run, as he does what he needs to do to survive. Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jasan! ¡Don't hang up! ¡This is Andrea! ¡ wait! ¡Y you were in immediate danger! ¡Please! ¡Go on! ¡This is Andrea Dixon, CIA! ¡You don't know me! ¡So I'm going to prove you can trust me! ¡Jason! ¡You've been me! Hey, right now you're on a rooftop of Tangier, Casa Barada. You're just over the market there. No need to look up. It's not a drone. We're watching you from a satellite. You're a hot target, but I can help. Why? Because I need your help to clean up the agency. And you'll trust me. Why should I? We'll explain. But right now assets are closing in. One at ten o'clock. Two on your six. One at ten o'clock. One at ten o'clock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡S up! ¡Gracias! 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 ¡Apulso! ¡There es el objetivo! ¡Porto! ¡No hay que destruirte! ¿Qué es esto? ¡A Tartanu! ¡Es una llave! ¡Y no hay que destruirte! ¡No es Dixi! ¡Ya! ¡You stole that list! ¡That makes you a threat! ¡You're the threat, Secretary! ¡And you're going to be exposed! ¡Not gonna happen! ¡I believe this is your exit! It's done. Is it? What? Project Rubicon will be in tomorrow's headlines. Your next stop is federal prison. What? Tremendo espectáculo, tremendo espectáculo. Estamos saliendo del teatro y entramos a la tienda de regalos de GIFT, donde siempre a la salida de los shows tenés opciones para comprar todo lo que quieras. En este, especialmente, vas a encontrar cosas y objetos relacionados con todas las películas de Hollywood. No solamente del espectáculo que acabamos de ver. Por ejemplo, acá el Padrino. En este lugar, antes de tener este espectáculo, estaba el show de Terminator. Por eso ahora está este espectáculo y tenemos regalos y cosas de todas las películas. Por eso están estos personajes aquí también, ¿no? Famosos personajes de Hollywood. Más regalos que tienen que ver con películas. Otros personajes de Hollywood. Más de Jason Byrne. Más regalos, regalos, todo el tiempo regalos. Que tienen que ver, como decía, con este show. Y aquí el sector que quedó de Terminator. Con los Hot Toys de Terminator. Que salen su buen dinero. Más de 400 dólares. Un golpecito contra el vidrio. Y seguimos con... Aquí Robocop. No. El dúo de Murphy. Y ya después transformado en Robocop. Y aquí la cabeza de Terminator. El TX 700. Y un poco más de Marvel. Con algunas estatuas. Con algunas estatuas. Y así está la parte de los regalos y los gifts. Increíble el espectáculo. Uno de los espectáculos. Uno de los shows más increíbles. Más geniales. De acá de Universal Studios. Es impresionante. Seguramente lo que ves no es lo que vas a sentir en vivo. Lo que ves acá es solamente una parte. Es una idea nada más de la locura de todo lo que ves aquí. Verlo en vivo no lo podés creer. Parece que te metes y que la pantalla sale. Que los autos te pasan por al lado del helicóptero. Es increíble. Acá estamos en la tienda que salimos recién. Si te gustó poneme tus comentarios. Poné la campanita para recordar algunas de las cosas nuevas que vamos subiendo. Y espero que lo hayas disfrutado. Para la próxima vamos a seguir viajando por el mundo. Y trayendo novedades y cosas increíbles. Para que vos lo disfrutes y la pases genial. Aquí en Universal Orlando, Jason Bourne estuvo presente con nosotros. Vamos todavía y que la magia siempre nos acompañe. Chao. 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 Unenade. Gracias.